Personal de la Policía Fiscal junto al doctor Ali Vladimir Palomino Ruelas, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito Tarapoto, intervinieron en el establecimiento público denominado Taller de Reparación, ubicado en la Avenida Perú, en el Distrito de Morales. Cinco equipos de telefonía móvil de las marcas Samsung, Huawei y Foin, valorizados en 3.400 soles aproximadamente por estar reportados en la lista negra de Ociptel como sustraídos y perdidos. Los efectivos policiales verificaron los equipos celulares que al parecer fueron dejados por diferentes clientes para su reparación técnica y al cruzar información con el sistema en línea de Ociptel a través de los códigos IMEI de cada equipo celular, lograron conocer la situación de los aparatos. Al existir indicios de la presunta comisión de delito dado a la posesión ilegal de estos equipos de telefonía móvil que se presume provienen de hechos ilícitos, procedieron con la detención flagrante del responsable de dicho taller de reparación técnica, identificado como John Paul Pardales Pinedo, de 27 años de edad, así como de la persona de José Luis Saavedra Zatalaia, de 25 respectivamente, quien se encargó de dejar dicho equipo en el referido taller para su reparación. La detención flagrante fue comunicada a la Fiscalía Penal de Turno de Tarapoto, que dispuso continuar con las diligencias de ley, procediéndose a trasladar a las referidas personas en calidad de detenidos junto a las especies incautadas, para continuar con las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!